Hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a ver cómo se está viendo esta situación, tu situación actual y qué es lo que se está viendo en las siguientes horas o diitas. Cáncer, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar y recordarte que también el signo, tu otra cara en la rueda, es el signo de Capricornio. En el caso de que quieras echarle un vistazo a esa lectura porque muchas veces viene a aportarle algo al cuadro, vamos a decirlo así. Por lo tanto, es como que encaja mucho mejor con tu situación actual. Vamos a ver, te han quedado aquí las cartas del 8 de bastos, la energía de paje de oros y el 4 de espadas. Aquí, por lo que se está viendo, probablemente en estas últimas horas o en estos últimos diitas o tu última semana, vamos a decir, ha estado un poquito ajetreada. Pero es como que todo iba, vamos a decir, así sobre la marcha. No te veo agobiado, no te veo para nada. Así, puede que hasta incluso haya habido algún asunto y lo has resuelto gracias a una comunicación con una mujer, ya sea de una oficina, ya sea, no sé, alguien del gimnasio de tu hijo, no sé, algo que ha salido bien. Bien, aquí te estoy viendo con estas situaciones, como que ha habido mucha conversación, mucha charla, mucho escribir, como si es email, whatsapp o lo que sea, pero que se han ido resolviendo cosas. Vuelvo a decir, esto es como si es una persona que tiene muchas cosas que hacer, pero sabe cada cosa donde está, pum, 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 va haciendo sobre la marcha. A pesar de que hay muchas cosas que hacer, no se llegó a agobiar, quizá. No es esa energía de que, ay Dios mío, que para en el planeta Tierra. No, es una energía de saber llevar esta situación. Mucho fuego, mucho movimiento, pero siendo un signo de aguas, sabe cómo apagar un poquito ese fuego, sabe cómo adaptarse, o sea, en general, de cómo llevar esa situación. Genial. Actualmente, que tenemos aquí, volvemos a lo mismo. Esto viene a ser la típica, típica profesora, vamos a decir, ¿vale? Viene a ser súper joven, viene a ser súper enrollada, como decimos, que sabe cómo ayudar a esos niños. Esto es como alguien de una guardería. Por lo tanto, puede que te toque a ti hacer de esto, ¿no? En tu casa, con los niños, con tus amigos, con la pareja, con quien sea. El dejarme, o sea, el ayudar también y el dejarme llevar por estas energías. No son nada negativas, sino que simplemente, pues ahora que tengo que hacer cosas, tengo que ser, pues como que tengo que calmarme un poco. De una energía de fuego, que es la más rápida que hay, a una energía de tierra, que es la más lenta que hay. Disfrutar de esto. Una energía de paje de oros. Viene a ser también como, si ahora mismo hay algún plan en tu vida, es un plan que necesitas de cierto planear. Nunca mejor dicho, ¿vale? Si hay algún objetivo, comienzo, lo que sea, necesita de un planear. No es una cosa que hay que llevar, que dejar llevar así a la ligera. ¿Por qué? Porque aquí hay un subconsciente de qué. De un 5 de oros. Lo que significa que a lo mejor si hay alguien aquí que me ha escrito por mucho tiempo, todo, 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 es por ese 5 de oros. Que muchas veces me siento excluido, no tengo amigos. O que hace mucho tiempo que no salgo, acepto. Pero que no me lo he llegado a pensar muy bien. Porque es que tampoco me dejaron tiempo. Porque es un 8 de bastos, pum, pum, mensajes a punta pala. Por lo tanto, es lo que te dice. Que te lo pienses un poquito mejor y ya está. porque es una cosa que no va a durar mucho no va a durar, lo que yo quiero es que algo dure pero lo que estoy recibiendo desde fuera y su efecto no dura cosa que hace que la energía de paje de oros sea como una copa de vino muy muy bueno muy rico todo pero un ratito y ya está, quizás es lo que estás buscando quizás es lo que quieres entonces pues genial con la carta del cuatro de espadas en estas siguientes horitas o siguientes días si no hay cáncer yo te veo aquí con una energía de descansar una energía de que bueno ya he hecho mucho por muchos ya he hecho muchas cosas y ahora necesito descansar relajarme meditar, rezar desconectar lo que te dice aquí en el caso de que sientas que hay cierta tensión a tu alrededor que descanses que así vas a eliminar esa tensión aquí estamos hablando también de unas energías de espera probablemente estás atento a ver si alguien aquí te dice algo a ver si algo se está dando te está diciendo que todavía no todavía no y más si es algo que tiene que ver con el dinero yo te explico esto cómo va ahora mismo han habido o has estado haciendo cosas del evento fuego que es cómo está el sol ahora mismo ¿vale? y lo que buscamos lo que queremos cómo nos aplicamos es una energía de tierra quiero que se dé pero que tenga una larga duración en mi vida por lo tanto no va a darse ahora ahora sí hay que planear que organizar que conectar que tal que pascual muchas cosas pero va a darse y no te voy a mentir a partir de la última semana de diciembre no sé lo que es pero que es algo bueno ¿vale? por lo tanto es algo a lo mejor que le va a aportar ese bienestar también a tus hijos le va a aportar ese bienestar pues no sé a tu mascota la pareja la casa el hogar a tu vida en general y más a nivel económico y laboral no te veo ansioso vuelvo a decir aunque haya un subconsciente de 5 de oros ¿vale? pero que es una energía bastante buena hasta incluso que te dijiste en estos últimos días quizá necesito comer un poquito mejor o necesito retomar o tomar unas vitaminas suplementos o lo que sea porque no quiero dedicarle toda mi energía a algo o este algo que se está dando ahora requiere de mucha energía de mí y luego a cierta cosa de mi vida pues como que está quedando un poquito que necesito dormir llegas a casa a lo mejor ya no tienes energía a la hora de jugar con tus hijos hablar con ellos estudiar con ellos o lo que sea es un ejemplo para la gente que tenga hijos entonces pues en el caso de que lo pienses genial pero ves a hablar con alguien que sepa la situación en la que tú estás ahora mismo es como que necesitas por mucho que sepas por mucho que sepas siempre hay alguien que sabe mucho más vale entonces esto es vamos a seguir nueve de espadas y tres de copas la carta de la papisa mira que bien y las de espadas esto es un aclarar de esta situación vale para aportarte más información acerca de esta situación que tenemos un nueve de espadas que es una persona que a veces no descansa bien no duerme que tiene insomnio ya sea por la luna por las hormonas por la situación por su estilo de vida pero que muchas veces está viendo que su mente está siendo demasiado cruel con esta situación es la ansiedad esta en la que te mete la mente muchas veces el RQR como decimos que me levanto por la mañana y hay que ojeras quizá duermo muy bien y que me levanto muy bien pero no mi energía no me rinde vale pero bueno aquí también por lo que estoy viendo hay una persona signo de cáncer que está haciendo vamos a decir está yendo por todos lados queriendo hablar contigo y es una persona que siempre va con excusas siempre va con excusas se está buscando hablar contigo y probablemente está dejando que tú des ese paso puede que tú digas bueno ahora mismo pues como amistad o como no sé lo que quieras pero puede que esté creando vuelvo a decir excusas y hasta cuando tiene que explicarse está justificándolo todo con excusas y está pensando un montón en cómo quedamos cómo hablamos cómo hago cómo deshago es una persona que te piensa mucho ya sea tu hermano ya sea tu hija ya sea un ex la pareja quien sea y está viendo que tu silencio es algo que no puede soportarlo no puede soportarlo y yo te veo con más silencio todavía es como ah que esto te parece silencio espérate que no has visto nada ¿vale? entonces pues es una energía de querer regresar a tu vida con el fin de reconciliarse contigo porque esta persona te considera como alguien muy generoso como alguien a lo mejor que siempre ha perdonado que siempre estuvo allí entonces pues como que tenemos estas energías así pero es que a ti te tengo signo de cáncer típica papisa típica papisa ¿vale? te queda mucho intuitivamente como que siempre sé más de lo que digo estoy aquí observando no voy a influenciar de ninguna manera no voy a dirigir o a querer dominar esta situación de ninguna manera y no te me acerques porque no me vas a tocar ni con un palo ¿vale? por lo tanto esto es una energía hombre la papisa está alguien tímido también muchas veces pero como que deja aparte todo aquello que no ahora mismo que no le viene bien ¿para qué me iba a rayar la cabeza yo? como una persona que está con el que ahora sí ahora no quizá por lo tanto como que ya está aparte no me no me aporta por lo tanto lo que estamos viendo aquí es que es una persona que va a comunicarse va a hablar va a decir cierta cosa va a escuchar quizá algo de ti es ¿qué quieres que te diga? esto estoy yo por lo que estoy viendo aquí es una persona que quizá ahora mismo está escuchando que tú estás haciendo algo con tu vida estás queriendo montar algo estudiar algo estás aquí saliendo estás conociendo a una persona nueva estás de perlas ¿vale? es una energía buenísima y esta persona se comunica porque justamente cuando tú estás bien a ellos pues les da la gana acercarse acercarse ¿cómo? una energía de nueve de espadas y un cuatro de espadas poca actividad la verdad ¿cómo acercarme a hablar contigo? soy genial pero que luego no hay nada más cada uno hace lo que quiere claramente aportar no lo sé pero es como si tú por ejemplo signo de cáncer estás vamos a decir estás en tu casa haciendo una fiesta y vengo yo corriendo de la otra punta del planeta y te digo o sea que vengo yo me autoinvito claramente y te digo ay no 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 yo necesito descansar yo necesito dormir yo necesito silencio yo necesito pues no sé todo esto que se adapte a mi necesidad a mis necesidades porque estoy cansado ¿me entiendes? es como intruso una energía un poquito así no es que le quiera yo faltar a respeto a nadie pero es que es lo que aparece ¿vale? signo de cáncer para otros de vosotros yo veo que realmente para otro grupo que no tiene nada que ver con una persona implicada en esto sino con una cosa que tú quieres que se esté dando aquí se va a dar pero vuelvo a decirte ahora mismo para muchos no en el caso de que digas bueno quizá pues me busque una ayuda de alguien te está diciendo pues genial va a haber una mujer como hemos dicho antes que no es de tu familia que te va a estar ayudando pero que créeme que no se está dando hasta la última semana porque es un tiempo en el que tienes que estudiar algo que perfeccionar algo como he dicho antes que planear algo es un tiempo en el que quizá se te haga un poquito cruel toda esta espera y que no sé y que por qué porque las cosas es que así así son pero se está dando de manera muy buena vuelvo a decirte de manera increíble porque muchas de estas cosas no en el caso por ejemplo de que tú estás hablando con una mujer no esta situación o esta pausa no es que dependa de ella sino de algo más algo disculpa algo burocrático algo de papeleo una herencia lo que sea pero en este tiempo de pausa yo veo realmente que es imposible es imposible disculpa no recibir cierta abundancia no recibir cierto bienestar no recibir esta energía generosa que sale de ti créeme si te digo que este año tú lo vas a terminar por lo grande o sea aquí festival genial es una energía espectacular de la nada cuando tú aquí digas bueno pues no sé yo en este tiempecito porque la papisa sabe esperar aquí no pero aquí va a pasar algo que va a hacerte saber es no sé que vas a retomar vas a mejorar la relación con tus hijos la pareja reconciliaciones cosas y vas a decir bueno en este tiempecito pues voy a reforzar esto es como que empiezas a verlo desde un ángulo muy de papisa muy sabio y de la nada se da y no es un hola cáncer como estás de aquí 15 días no esto es ya hoy es jueves este por ejemplo es miércoles pues el viernes ya se da dos días como mucho te van a poner ahí en una pausa guárdate esta lectura porque así va a ser y aquí se va a quedar y no borro mis lecturas porque así se dan si no hay cáncer cuidado con los cortes tontos cuidado con las quemaduras tontas el insomnio no es tu mejor aliado porque te mete en ansiedad y cuando empiezas a pensar en una cosa de repente aparecen cosas que ni siquiera estaban allí o sea que esto es darle rienda suelta a la mente yo te veo realmente que vas a estar mejor que nunca y vuelvo a decirte vas a cerrar este año vamos mejor que nadie hasta ahora mejor que nadie vamos a sacarte unas cartitas de este oráculo cáncer sol luna ascendente y venus vamos a sacar esto reconsidera mi protección independencia vamos allá empezamos por la energía la carta la carta de reconsidera y esto sencillamente como te he dicho antes muchas veces queremos pues actuar ya porque estamos actuando desde una energía de 5 como te quedo allí energía de bloqueo de conflicto de que es hora del cambio pero ese cambio quizá nos signifique cierto sacrificio necesario una renuncia vamos a decirlo así vale por lo tanto esta carta te está diciendo que te estés un poquito para atrás que lo medites que lo veas desde otro ángulo y vas a ver como realmente donde está el camino donde está el camino si no hay cáncer es como quizá todo se está dando de manera bastante buena de manera increíble de manera correcta lo que pasa es que que son estas ganas de uno de correr de obtener algo ya de querer que llegue ya nadie está diciendo ay si está llegando el bienestar la paz la armonía la abundancia pero déjalo ya mañana no todo el mundo la quiere ya todo el mundo quiere estar bien confía en que llegará pues cuando llegue pero hombre si me dices que está ahí pues bienvenida sea vale por lo tanto aquí hay situaciones que necesitan de cierta reconsideración en estos días te están pidiendo que seas muy reflexivo en general durante el mes de de diciembre a ver deja que lo piense un segundo el sol ahora mismo para la gente que tiene su casa número uno en el signo de cáncer está en tu casa seis una casa que está hablando de mucho movimiento laboral la siguiente lectura que te voy a dar va a ser de eso de diciembre con mucha muchas cosas ok que tiene que ver con esto no corras no corras corra si quieres pero hay que reconsiderar ciertas cosas vale mejor si hasta ahora la clave está si quieres una clave yo te la doy tu diciembre en general en general como es ya seas sol en cáncer luna o venus lo que sea tu mes de diciembre como es en general porque hay cosas aquí que se están repitiendo como se da y por algo no se dan las cosas hasta que llega la última semana de diciembre que es cuando llega el sol a capricornio como es tu mes de diciembre bueno pues genial que abunde y que te cunda está un poquito así esa que necesito rectificar que necesito hacer si hasta ahora he hecho las cosas así pues quizás necesito pues echar un poquito de freno y reconsiderar sobre todo la segunda carta es la carta de protección y esto te está diciendo quién eres tú de los dos muchas veces nosotros es que somos los que atacamos porque sencillamente vemos a una situación a una persona desconocida o algo desconocido y uno se piensa que oye que mira que va a ser malo y vamos a atacar y vamos a hacer y no sé y una persona que te está aconsejando te está diciendo ay ay que es mala que es no sé qué que es no sé qué no tiene por qué ser vale a todo el mes este por favor vamos a reflexionar porque también es que cae en lo que es la casa 6 la casa de Virgo y más reflexivo que Virgo no hay vale o eres la otra parte que estás recibiendo ahora mismo un ataque de una persona sencillamente por sus miedos por sus complejos o por lo que sea te está atacando por envidia o celos o miedo o lo que sea vale no tiene por qué ser a lo mejor es esa energía de 9 de aires no tiene por qué ser una persona negativa o mala que puede que sí pero como que tampoco hay necesidad sencillamente pues piedad cada uno es como es independencia esto es una carta pues claramente habla de de esa autosuficiencia de esa vida pues vamos a decir autosuficiencia en todo libertad en todo lo económico laboral y sentimental es como una libertad increíble que te está llegando independencia es que también tú mismo que sepas cómo hacer aquí las cosas como te he dicho puede haber alguien que te está echando una mano pero al fin y al cabo el que va a pagar las consecuencias o vivirlas de su vida y de sus acciones eres tú por lo tanto no te dejes influenciar por las opiniones por los miedos tus miedos no eres tú lo que piensas no eres tú cuesta llegar a la conclusión correcta y clara pero bueno vamos a intentarlo vamos a reconsiderarlo esto es una lectura súper interesante hasta ahora pues la que más ¿vale? increíble lo que te decía las opiniones ajenas la gente dice una cosa pero que la realidad es tuya tú sabrás cómo hacer y manejar porque se te viene yo vuelvo a decirte que este año tú lo cierras increíblemente bien ¿vale? vamos a sacarte una cartita de la balón para cáncer sol luna ascendente y venus esta es la carnita que te ha quedado que te está diciendo que honres la magia de la tierra ¿vale? con los amigos de la naturaleza vamos a decir y sus aliados que asistas a la recreación de la madre tierra ¿vale? aquí te están invitando a conectar para mí para mí la gente de cáncer tiene esa capacidad de conectar con las flores árboles la madre tierra los animales tiene esa capacidad no voy a decirte más que nadie para no ser injusta hacia la gente en general pero sí que es una capacidad única y especial puede que la haya a miles pero la de cáncer es especial diferente ni mejor ni peor por lo tanto conecta ¿vale? que plantes una flor para también porque la papisa es súper paciente para cultivar eso para estimular eso que conectes con tu mascota en el caso de que me digas me encantan los animales pero es que no tengo mascota soy alérgico a algo siempre he dicho lleva un saco de comida de animales a un asilo a una casa de acogida de animales si es un día sábado pues mucho mejor ¿vale? no puedes es que no te puedes imaginar la ayuda que tú recibirás a partir de eso como si es el pan duro que te queda ahí pues no sé mojarlo un poquito y sacarlo a que se lo coman pues no sé como pajaritos o hormigas o lo que sea el que quiero puede y aquí te está quedando claramente tienes que honrar esa conexión tienes que reavivarla tienes que estimularla que estimularla eso en fin yo ya había dicho antes que no sabía hablar por lo tanto si uno de cáncer una lectura única de verdad que te lo digo así que muchas gracias por estas energías me ha encantado déjame saber ahí abajo si ha resonado contigo y si no pues ya está déjalo marchar gracias por eso